Bueno, saludar a todo el mundo, buenos días, dar las gracias lo primero de todo al Colegio de Arqueólogos por invitarme a participar en esta jornada y decir que me parece una excelente idea que el colegio como colectivo de profesionales haya decidido crear este foro para que podamos compartir todos los compañeros los resultados de nuestro trabajo y de nuestras investigaciones. Bueno, el trabajo que voy a exponer aquí no es un trabajo, no es una excavación reciente porque en realidad se hizo en el 2005, pero sí está de actualidad porque los resultados de esta intervención fueron recogidos y defendidos por mí en una tesis doctoral hace muy pocos meses. Por eso digamos que está ahora de actualidad y esta ponencia un breve resumen, va a intentar por lo menos ser un breve resumen de esa tesis. Bueno, la necrópolis de la que os hablo se documentó y se excavó en lo que ahora es la estación de metro del Prado de Sevilla y se excavaron 1.400 metros cuadrados en extensión, lo que nos permitió documentar una amplia necrópolis altoimperial romana con una horquilla cronológica que iba del 50, más bien del 45, ya veréis después por qué, del 45 a.C. al 150 más o menos después de Cristo, en cuatro fases de ocupación y con superpuestas, las cuatro fases de ocupación superpuestas con 189 enterramientos y 210 individuos. Se trató de un trabajo interdisciplinar en lo que pudimos realizar, los compañeros realizaron estudios de materiales, de geoarqueología, arqueología, antropología física, restauración, en fin. Desde aquí, lo primero de todo, a las gracias a todo el equipo por su excelente trabajo y también a todos los compañeros que durante estos largos años de redacción de tesis me han echado una mano y han aportado su granito de arena. En cuanto a la necrópolis, tengo que decir que seguramente haya sido mi propia trayectoria laboral como arqueóloga generalista la que no me llevó a hacer un trabajo de investigación muy concreto, muy especializado, sino más bien hacer una visión, yo quería tener una visión de conjunto no solo de la necrópolis del Prado, sino de esta en relación a todas las áreas cementeriales de la ciudad. Lo que pretendía era tener un poco, que me sirviera como reflejo de la ciudad romana en la que se desarrollaba. Y para ello me planteé una serie de objetivos, tres objetivos muy claros. En primer lugar, los objetivos paleogeográficos y ambientales. En segundo lugar, objetivos urbanísticos. Y en tercer lugar, que necesitaba caracterizar la necrópolis portuaria. Esperad un momento, porque antes de seguir, yo veo mi pantalla completa, pero no me veo a mí. No sé cómo podría... Laura, es que es así. Es que durante la... Yo no me puedo ver en un cuadradito, ¿no? No. Ah, vale. Lamentamos decirte que no. Bueno, hombre, me apetecía verme. Bueno, vale. Entonces ya está. Digo, a ver si he hecho algo mal. ¿Se graba? Se graba de todas maneras. No, ya, ya. No era eso, no era eso. Que yo otra vez se lo he hecho y me veía yo, digamos, en un cuadradito y veía un poco lo que yo estaba haciendo. Pero bueno, bueno. Cuando se reproduzca la ponencia, en la grabación sí saldrá tu... Vale, vale, vale. Bueno, ya está. Era un quizca. Bueno, como decía, tenía esos tres objetivos. El paleogeográfico, el urbanístico y, por supuesto, las características de la necrópolis portuaria. En primer lugar, y como punto de partida, desde luego para mí era esencial, necesitaba conocer el contexto paleogeográfico y el paleoambiente de la ciudad donde se asentaba la ciudad. Para ello, por supuesto, he contado con todos los trabajos realizados por el equipo de Paco Borja para toda la ciudad de Sevilla y muchos de ellos corresponden al sector sur de la ciudad, que era la que me interesaba, y en concreto para el Prado, que se hizo un estudio específico. Pues bien, gracias a estos trabajos sabemos que durante el periodo prerromano la ciudad de Esfal se situó en un espolón de la terraza, sobre una cota en torno a los 10 metros, que era como una especie de península alargada con una dirección norte-sur, que estaba completamente delimitada al oeste por el río Guadalquivir y al este por la desembocadura del Tagarete. De manera que se conforma, en todo este sector sur se conforma un amplio espacio condicionado por flujos mareales, por inundaciones del Guadalquivir y, además, por las arrolladas del propio Tagarete. Bueno, si os fijáis, aquí abajo es donde se encuentra el Prado de San Sebastián. Bueno, para el periodo republicano ocurren dos cosas. El cauce de Guadalquivir comienza a desplazarse hacia el oeste y eso demás se une y coincide con que comienza un proceso de descenso hídrico que culmina justamente en torno al cambio de era. Pues bien, con ese descenso hídrico, toda la vaguada del Tagarete comienza a colmatarse y comienza a conformarse como un espacio completamente distinto, formado en un espacio tipo premarisma, formado por caños y esteros, que sufre periodos secos y húmedos, periodos de pastizal y continuas riadas e inundaciones. Y en todas esas márgenes que antes estaban completamente bajo el agua comienzan a conformarse llanuras y prados ya en torno a la cota 3 y 4. Fijaros que ya hemos bajado el suelo a la zona baja de la terraza. Para el periodo altoimperial, como he dicho, a partir del cambio de era se produce un nuevo cambio y es el momento culmen de esa bajada hídrica. El río El Guadalquivir continúa su desplazamiento hacia el oeste y observamos que todos esos suelos que se estaban conformando durante el periodo republicano se terminan de conformar como suelo y pradera completamente estable a cota 3, de manera que todas las zonas sur, si veis por aquí, que ahora es la zona de San Telmo, San Fernando, la Puerta de Jerez, todas estas zonas más la zona este, pues se conforman como suelos perfectamente estable y preparados para la urbanización y la gran expansión de la ciudad, de la gran ciudad imperial. Para el periodo bajo imperial, de nuevo comienza a partir del siglo III y sobre todo del siglo IV un fuerte, de nuevo comienza un aumento hidrológico y comienzan de nuevo a producirse inundaciones periódicas. De manera que en el periodo tardo romano, en el siglo a partir de ya del IV y el VII, obviamente ese repunte hidrológico es tan fuerte y tan evidente que todo el sector sur queda bajo unos potentísimos paquetes de limos de inundación, que no es de un solo momento, son continuados a lo largo de un año y otro año y de siglo, digamos, ya que no vuelve a ocuparse urbanísticamente todo este sector hasta bien entrado el siglo XI y XII. Bueno, en cuanto, en segundo lugar, necesitaba conocer el urbanismo de la ciudad, no tanto del interior, que desde luego se escapaba a los objetivos de mi tesis, de mi investigación, sino del recorrido que tendría esta muralla imperial en cuanto a línea delimitadora de las áreas periurbanas donde se asentaban las necrópolis, ¿vale? Pero claro, el problema está, todos sabemos, en que apenas contamos con restos de la muralla romana. Eso ha provocado que durante mucho tiempo se hayan lanzado distintas hipótesis sobre ese recorrido de la muralla. Aquí os pongo en este plano, por ejemplo, tres de ellas, hay bastantes más, pero bueno, las principales, la de Juan Campos, la de Ramón Corzo y la última que se ha publicado, la de Daniela Acuña. Y, bueno, son solamente esas tres. La cuestión era, a mí lo que me interesaba era comprobar la situación de todos los enterramientos en relación a esas murallas. Estas hipótesis, tengo que decir que todas para mí son completamente válidas, están actuales y todas están perfectamente planteadas y siguen actuales hoy día. Hasta que no aparezcan las murallas no vamos a saber realmente por dónde pasaba. Pero bueno, busqué toda la información habida y por haber en todo, o al menos los que yo encontré, de intervenciones donde había enterramientos de todos los periodos romanos. Y los plasmé sobre una planimetría que, bueno, aquí veis por periodos que ya me estaba hablando de la zona de las áreas cementeriales y su distribución en el tiempo en relación a las cercas murarias y a sus distintas hipótesis. Como veis aquí, las azules son la republicana, la roja es la alto imperial, la naranja, la bajo imperial y la amarilla, la tardo imperial. Por periodo, para el periodo republicano, la verdad es que no tenemos restos ninguno, no conocemos dónde estaban las necrópolis republicanas. ¿Por qué fue esto? Pues seguramente sería por la propia urbanización y ampliación de la ciudad imperial que arrasaría con ellas, o previamente las trasladaron a otro sitio, o simplemente se castigó a la colonia arrasándola y anulando las necrópolis de la población nativa, de los autóctonos, digamos, y planteando nuevas necrópolis con la fundación de la colonia, asociada a la colonia, vaya. De hecho, los únicos restos que tenemos de enterramiento republicano corresponden precisamente a ese periodo. Ese periodo del momento de la fundación de la colonia, a partir del 45 a.C. Antes no tenemos ninguna. Y ya en este momento se observa el inicio de las dos grandes áreas cementeriales de la ciudad de Hispalí. Hacia el norte, no creas que son muchas de todas formas, pero bueno, hacia el norte tenemos la pescadería, en la encarnación y en San Luis. Y al sur tenemos la primera implantación de la necrópolis en el Prado de San Sebastián. Esta es la primera necrópolis que se documenta en todo el sector sur. Para el periodo alto imperial, bueno, ya he dicho que junto con el traslado del río, la bajada del nivel hídrico, la consolidación de los suelos, pues todas esas zonas, bueno, todo eso provoca además una grandísima expansión económica y una gran expansión urbana de la ciudad. De manera que, bueno, aquí veis hacia el oeste todo lo que sería la ampliación del puerto, de manera que en el sector sur se construye un gran barrio portuario que tiene 16, nada más y nada menos, que 16 hectáreas. Y bueno, y observamos también grandes y nuevas construcciones como acueductos, nuevas vías, edificios monumentales, en fin, toda la gran ciudad imperial se construye en este momento. Y asociado a esta gran ciudad tenía que haber grandes necrópolis. Ya desde luego se confirman las dos grandes áreas necropolitanas, hacia el norte, en la calle San Luis, la calle Sol y la carretera de Carmona. Y hacia el sur tenemos dos necrópolis, la del Prado de San Sebastián, fijaros que hasta la edito del Tagarete, y en San Telmo, que se construye una nueva necrópolis a principios del siglo I, asociada a ese nuevo barrio portuario tan populoso y tan grande. Aquí tengo que hacer un inciso, porque precisamente en el Prado de San Sebastián ocurre una cosa que no ocurre en las demás, y es que en la segunda mitad del siglo II la necrópolis sufre un fortísimo momento, episodio de inundación, de inundación que la colmata completamente, de manera que la necrópolis se abandona y no se vuelve a ocupar. Entonces, bueno, el resto de las necrópolis sí que se mantienen, también la encontramos aquí en San Bernardo, ¿no? Pero esta del Prado, que es la que a mí me concierne, pues se abandona en ese momento. Para el periodo bajo imperial, este periodo a partir del siglo III se produce una fortísima crisis económica y la ciudad, no la ciudad, pero sí el puerto se retrae. Esto lo observamos muy claramente gracias a las intervenciones de la Avenida de Roma y de la calle San Fernando, de manera que buena parte, fijaros, este perímetro rayado es el barrio portuario que conocemos, que está excavado, y buena parte de él se amortiza por una nueva necrópolis, una nueva necrópolis romana. Es decir, que la mitad de ese barrio portuario, de los almacénes, los alfares, deja de utilizarse como área portuaria y se utiliza como necrópolis. Y desde luego se consolida todo el sector sur como norte, perdón, norte como área necropolitana, en torno a San Luis, y por supuesto la carretera de Carmona. Y por último, en el periodo tardoromano, pues ya os he dicho antes que había una fuerte subida hídrica y todo el sector sur queda de nuevo bajo zonas inundables y bajo el agua, de manera que deja de tener uso urbano. Todo el sector sur desaparece en esas necrópolis y claramente se trasladan hacia la carretera de Carmona y al interior del recinto amurallado, porque, bueno, simplemente asociado seguramente a edificios religiosos. Bueno, voy a pasar a otro tema, que es el tercer objetivo que yo tenía, que era, bueno, caracterizar a esta necrópolis portuaria. Esta necrópolis tiene tres grandes características. Una es la marginalidad geográfica, otra es su carácter humilde y otro el carácter heterogéneo. En cuanto a la marginalidad geográfica, la necrópolis se encuentra, bueno, en la margen izquierda del Tagarete, se encuentra al otro lado de la ciudad, al otro lado del gran barrio portuario al que está asociado. Se encuentra junto a la desembocadura del Tagarete. Una gran zona, una gran esplanada que ya he dicho antes que era tipo premarisma, que estaba formada por caños y esteros. Y, en definitiva, no era un espacio insalubre y que estaba afectado continuamente por una alternancia de periodos secos y de periodos húmedos. Unos periodos secos con pastizal frente a periodos húmedos con encharcamientos y inundaciones y encharcamientos que hacía aquello verdaderamente insalubre y poco estable. Esto lo tenemos claramente confirmado gracias al estudio de fauna realizado, interesantísimo, realizado por Ana Pajuelo y por Pedro López Aldana, sobre la microfauna que recogimos en los tubos de elevaciones de las incineraciones. Claro, estos tubos de cerámica que quedaban a la intemperie fuera de los enterramientos, a la intemperie en el suelo de los cementerios, hicieron de trampa mortal de todos aquellos animales y bichitos que por allí pasaban. Pues bien, gracias a estos estudios sabemos que a partir de los años 50 después de Cristo y hasta, evidentemente, hasta 150 que se amortiza y ya no tenemos más información, pues hay una continua y constante alternancia de encharcamiento, zona como marismeña o pre-marismeña con zona de pastizal y de sequía. Esto también lo observamos de forma arqueológica, desde el punto de vista arqueológico, porque a partir de ese momento encontramos un continuo intento de desecar y de drenar el terreno mediante vertidos de escombros y de cascotes procedentes de la ciudad. Pero, bueno, ¿qué relación tiene la ciudad con el barrio portuario? ¿Cómo se cruzaba ese tagarete? La verdad es que lo desconocemos. Conocemos el urbanismo del barrio portuario gracias a esas intervenciones que se han hecho allí, conocemos las vías que articulaban el barrio, conocemos sus almacenes, su alfare, conocemos muchos de esos datos, incluso la necrópolis, cómo se articulaba, pero no sabemos cómo se cruzaba el tagarete. ¿Por un puente, un vado, embarcaza? No lo sabemos, pero bueno, tampoco nos importa, no es muy relevante en este caso. Lo que sí sabemos es que la necrópolis del Prado tiene una orientación de conjunto, en general toda la necrópolis, una orientación que nos está hablando de una alineación con respecto a la vía o al camino al que tiene que estar asociado por narices. En realidad, este camino tampoco lo tenemos nosotros documentado, no hemos llegado a él, hacia el norte, si os fijáis, es imposible que este camino, no, a ver, el cursor, aquí, es imposible que este camino se desarrollara por aquí porque tenemos un entrante, como un estero ahí, un entrante y un caño de la marisma, pero hacia el sur sí. Y bueno, hemos planteado esta hipótesis de camino, simplemente rastreando en planimetría histórica, hemos encontrado un camino que viene desde Alcalá de Guadaira, pasa en línea recta por avión Cuatro Vientos y viene justamente a desembocar con la misma orientación que la necrópolis del Prado. Bueno, no es nada seguro, pero no deja de ser una hipótesis, un poco plantear soluciones. En cuanto al paisaje interno, nosotros no documentamos calle, ni recinto, ni mausoleo, muy al contrario que el de Santelmo, que sí que está perfectamente articulado en calle, mausoleo y recintos familiares. Nosotros no tenemos esa organización interna. Simplemente una ligera alineación de tumba y esa alineación que os decía continuada con respecto a la supuesta vía. Desde luego son 200 enterramientos y a mayor densidad son cuatro niveles superpuestos uno sobre otro. Es una necrópolis muy densa, muy poblada. A mayor densidad hay más caos ocupacional. De hecho, es en el periodo Flavio, bueno, esta es la planta de la necrópolis con todas las fases y todos los enterramientos uno sobre otro. En el periodo Flavio, que son solamente, son 30 años de esos 200 años que tenemos, solamente 30 años son de ese periodo. Bueno, pues a este corresponde la mitad de los enterramientos. Claro, evidentemente, a mayor ocupación, mayor caos. Por ejemplo, estos son ejemplos de alineaciones, de sobreocupaciones, de roturas y de amortizaciones. Bueno, simplemente eso, que sepáis que está sobreocupada y que es completamente caótica, que no está bien organizada ni estructurada. Otra de las características de la necrópolis es su carácter humilde. En cuanto a carácter humilde, hay una serie de indicadores que a mí, bueno, que a nosotros nos hacía pensar, evidentemente, que la necrópolis acogía a una población muy humilde. En primer lugar, os voy a hablar de esos indicadores. En primer lugar, la elección del rito. No es lo mismo, evidentemente, elegir inhumarse en una fosa simple que incinerarse. El coste económico es completamente distinto. En el Prado San Sebastián observamos que ambos ritos conviven perfectamente y están prácticamente igualados. Es más, la inhumación está por encima de la incineración en todos los periodos, menos en ese periodo, Flavio, en el que por primera vez repunta la incineración. De nuevo, si os fijáis, vuelvo a hablar del periodo Flavio y es porque es donde yo interpreto que es el momento de mayor romanización de esta población y de la ciudad, o al menos de este barrio, de mayor momento de romanización. En fin, en definitiva, ¿por qué se elige un rito u otro? Los motivos son, pueden ser muchísimos y muy variados. Pero aquí, en concreto, en el Prado San Sebastián, observamos que la gente que se inuma, que escoge inhumarse, seguramente esté asociado a causas económicas principalmente, porque todas están en fosas simples, no tienen azjuar, no tienen montajas, incluso encontramos enterramientos colectivos. Pero también encontramos ritos singulares, inhumación asociada a ritos singulares. Por ejemplo, asociado a niños de muy corta edad, a enterramientos profilásticos o enterramientos asociados a cultos orientales. Eso los vamos a ver después. En cuanto a las incineraciones, pues yo creo que están asociados básicamente a ese proceso romanizador que os hablaba antes, un indicador de esa romanización. Todos ellos intentan al menos cumplir con el ritotipo, con el funus, y todos tienen un intento de tener mayor o menor presencia de acuartipo. El estudio antropológico, por su parte, también ha dado una información valiosísima. Hay una alta tasa de mortalidad infantil, un 22%, y los adultos no solían pasar de los 50 años. Las patologías son aún más interesantes, porque todos, absolutamente todos, padecen anemias crónicas, que están hablando de malnutrición desde la más corta edad, y todos presentan, además, problemas articulares y patologías óseas asociadas a sobreesfuerzos. Asociadas a sobreesfuerzos. Es decir, que tenemos una población malnutrida y que, además, está trabajando desde los inicios, desde muy corta edad, están ya asociadas a trabajos muy duros y de sobreesfuerzo. En cuanto... Bueno, eso. Al carácter humilde, también lo observamos, desde luego, a la relación que existe entre el contenedor y el contenido. El contenido en cuanto a ofrendas, presencia de ofrendas y de ajuares. Claro, a simple vista, nosotros ya, desde que estábamos excavando, nos parecía que eran enterramientos muy pobres, muy pobres y muy humildes. Pero para mí era necesario, en mi tesis y en mi trabajo, intentar ponderar, de alguna manera, el valor ergonómico, el coste empleado, el coste empleado en la construcción del contenedor, sobre todo, y luego en los depósitos de ofrendas y ajuares. Para ello hice una clasificación tipológica y ponderar y valores del 1 al 7, en el que el 1 son las más humildes, en concreto las innovaciones en fosas simples colectivas, y las más, decir, ricas, por decir algo, son las, el número 7, son las incineraciones primarias o secundarias con estructuras complejas. Pues bien, vemos que los cuatro primeros grupos, que son los más humildes, incluyendo las incineraciones secundarias en Anforisco, son el 68% del total, mientras que solamente el 4% corresponden a ese valor, a esa ponderación 7, que son solamente un 4%, tenemos de estructura con una complejidad, bueno, con una estructura, una mensa y un indicador al exterior. Bueno, pues si estas ponderaciones, si estos contenedores, el valor de los contenedores, los asociamos a la presencia de ajuares y de ofrendas, vemos que en cuanto a las ajuares, las innovaciones tienen ausencia de ajuares o un ajuares muy humilde, muy escaso y humilde, mientras que las incineraciones tienen presencia de ajuares, de ajuares tipo, o al menos, al menos un intento de cumplir con él, es decir, si no lo tienen completo, al menos tienen algún objeto que lo representa. También vemos, nos pasa lo mismo que antes, vuelvo a insistir en el periodo Flavio, se observa que en el periodo Flavio, conforme avanza el siglo I, hay un mayor intento de cumplir con ese rito y esos ajuares tipos, lo que nos vuelve a estar hablando en ese momento del proceso de mayor romanización del barrio. Por último, las ofrendas, bueno, las ofrendas que es una de las características de las características más comunes del funo romano, pues encontramos que en el Prado solamente el 73%, o sea, no presenta ninguna ofrenda alimenticia o alimentaria. Y además, el 15% de los restantes solamente presenta una sola pieza. Imaginaros, es que casi nadie tiene ofrendas, casi nadie hace ningún banquete, ninguna ofrenda asociada a esos enterramientos. Los contenidos de estos, bueno, aquí tenéis una tabla con todos esos contenidos que hemos encontrado, que también el estudio lo ha hecho Ana Pajuelo, y vemos que lo que más nos llama la atención, desde luego, es la presencia de moluscos, un 38%, lo que nos está hablando claramente, de una población asociada al puerto y asociada a esa vida fluvial y marítima. Estos son ejemplos de enterramiento, de ajuares de enterramiento entre el 1 a 4, si os fijáis, pues no son más que aguja de coser, alguna aguja de pelo, pesas de telar, fichas de juego, bueno, algún amuleto, la verdad que poca cosa. Y estos son los ajuares con enterramientos con valores de 5 a 7. Ya vemos que es una serie de conjuntos más completos, algunos juegos de tocador, alguna que otra joya, moneda, en fin, pero ya os digo que esto corresponde al 4% del total. Por último, la tercera característica, que la verdad es que es muy más que interesante, el carácter etereogéneo de este cementerio portuario. El rito o el funo romano es muy variado en realidad, en contado inhumaciones, incineraciones, pueden tener infinidad de tipos, de tipología, de contenedor, infinidad de posibilidades de ajuares y de ofrendas, pero todos tienen un denominador común y es que todos intentan tener un enterramiento lo más digno posible y todos intentan cumplir en sus medidas, en la medida de sus posibilidades, cumplir con el rito, con el funo romano, con el ritotipo, que es en realidad lo que nos refleja esa romanización. Sin embargo, en el Prado encontramos una serie de enterramientos singulares que nada se ajustan a este ritotipo y son los que aportan de verdad singularidad y heterogeneidad a este cementerio. En realidad esto no es más que reflejo de una sociedad romana y sobre todo de una ciudad cosmopolita y portuaria como la de Hispali, y que atraería a una gran población flotante, con distintas procedencias, distintas costumbres, distintas religiones. Pues bien, frente a estos enterramientos tipo, de los que de luego no os voy a hablar aquí porque son comunes en todo el Imperio Romano, destacamos como singulares del Prado estos concretamente, ¿no? En primer lugar, los enterramientos colectivos. Tenemos varios enterramientos triples y dobles, pero sobre todo destacamos este enterramiento en una fosa común, un puteus, que en realidad es una fosa común donde se iban depositando continuamente los cuerpos y no se cerraba hasta que no estaba completamente colmatado. Esta la encontramos en el extremo de la necrópolis y en ella se enterraría la gente más desarrapada, gente que moriría en la calle, gente marginal, ajusticiado, etcétera, gente que era tan pobre que no eran ni esclavos que se enterraran con sus amos, ni siquiera era gente humilde que pagara un colegio funerario, ¿no? Era lo más humilde. También encontramos inhumaciones individuales en posturas muy singulares, anómalas, anómalas, ¿no? En fosas que son más pequeñas que sus cuerpos o simplemente que nos parece que están depositados y no están colocados, no tienen sudario, no están colocados, no tienen el cuerpo bien colocado, sino que muchas veces se les deja caer o simplemente se les tira. Otro tipo de enterramiento singular, muy curioso, es el que se ajusta al funus a kerbun. El funus a kerbun es un rito funerario muy específico, muy concreto y que se usaba para aquellas personas que morían de forma súbita, ajusticiados, suicidas, que tenían enfermedades contagiosas, que morían en definitiva en situaciones muy dolorosas y que generaban a la familia un acervo, por eso se llamase un acervo, un miedo, un estupor, a que el alma del difunto no se fuera a la otra vida y se quedara vagando en la tierra. Pues bien, contra este acervo o este estupor, existía una serie de ritos de carácter que se llaman de carácter profiláctico. Por ejemplo, en el Prado hemos documentado enterramientos infantiles para niños de corta edad. Aquellos que no tenían dentición no se les incineraba, sino que se les inhumaba. Y además muchos de ellos los hemos encontrado colocados en decúbito prono, ¿vale?, en postura ventral. Este rito no está asociado al carácter humilde, no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico del individuo, sino más bien a ese rito profiláctico. De hecho, tenemos enterramientos de niños de decúbito prono inhumados, humildes, como este de aquí, con un perrito, solamente acompañado de un perrito. O bien este otro, oye, que tiene su cubierta de tébula, luego tiene una potentísima mensa de cenizas pelmazadas, un pequeño monumento al exterior, una ofrenda, en fin, nada tiene que ver el uno con el otro. También encontramos como rito profiláctico la posición de decúbito prono asociado a adultos y otros tipos de ritual profiláctico corresponden a mutilaciones. Como esta. O también a la cubierta, el cuerpo cubierto de cal, seguramente asociado a enfermedades infecciosas. Y por último, tengo que hacer hincapié en la presencia de clavos, clavos de hierro o de bronce. De hecho, no estoy hablando de varios clavos en un enterramiento, sino de un solo clavo con un tamaño considerable, en torno a 5 o 6 centímetros, y que lo encontramos solo dentro de muchas tumbas, de bastantes tumbas. En concreto, esta de aquí, fijaros, una mujer se ha enterrado con su sudario, perfectamente colocada y el cuerpo bien situado, pero tiene una cubierta de cal y además está atravesada, ya no es que esté el clavo dentro de la tumba, es que además su cuerpo está atravesado por un clavo. Si os fijáis, es justo aquí por encima de la rodilla. Y destacamos esta otra tumba que es una tumba triple, una tumba común, perdón, con una fosa simple con tres individuos, dos adultos y un neonato. Los adultos son un hombre y una mujer, los dos están dispuestos de cubito crono y los dos están atravesados por un clavo, la mujer en el vientre y el hombre intercostal. No sabemos qué motivo, de qué murieron estos tres individuos, este conjunto, pero desde luego debió causar mucho miedo y mucho estupor. Conjugan una serie de ritos profilásticos muy potentes. De hecho, para que veáis que no es una cosa tan extraña, este rito del clavo y la posición de cubito crono, así como las mutilaciones también se han seguido usando en la Edad Media asociado a curandera y a brujas. Vaya. Bueno, por último y también es interesantísimo para este cementerio portuario es su carácter heterogéneo. Hay una serie de indicadores como, por ejemplo, el carácter heterogéneo, claro, hay que tener en cuenta que está asociado a un barrio portuario. Un barrio portuario es una ciudad cosmopolita que tendría muchísima población venida de todo el imperio. Pero bueno, aquí encontramos algunos indicadores de la población autóctona, sobre todo en influencias públicas, en las influencias públicas, como, por ejemplo, la presencia de ofrenda de huevos, las cupáes o los marcadores mediante cipo. Y mediante cipo, también incluso en la presencia de esos perros en los enterramientos se puede ver la influencia pública. Y por último, también, hemos encontrado la posible presencia de abocaciones a religiones mistéricas. En concreto, en primer lugar, os presento a dos tumbas cuyas vocaciones a Isis. Una de ellas tiene como ofrenda una sandalia a modo de pedir plantar y esta lápida corresponde a una incineración de una mujer cuyo connomen es Pelagia, una clara vocación a Isis Pelagia como patrona de los navegantes y de los marineros. Por último, y este va a ser un poco más controvertido, pero me parece la verdad muy interesante al menos para que lo veáis, es una vocación que yo he interpretado como a vocación al culto de Atis. El culto de Atis está muy presente en toda Roma y desde luego en la península y toda la Bética a partir de Augusto, pero siempre lo hemos visto representado en mausoleos, en los relieves y en las esculturas de los mausoleos. Sin embargo, en el Prado San Sebastián oye, es una necrópolis muy pobre y muy humilde y no podemos tener esos relieves ni esos mausoleos. De manera que hemos querido ver seis enterramientos, que no son pocos, son seis enterramientos que repiten un mismo esquema. Y ese esquema postural del cuerpo nos recuerda a la iconografía de Atis Tristi. El Atis Tristi, para quien no lo conozcáis, se representa como una figura un puber, una figura así un poco aniñada, con las piernas cruzadas y sobre todo con la cara, con una postura melancólica, con la cara ligeramente inclinada y apoyada sobre una mano. Como podéis comprobar, es que no es que tengamos una, es que tenemos seis enterramientos que repiten ese esquema. Bueno, fijaros esta cara de aquí. Por ejemplo, todas, en realidad es que todas, fijaros, repiten ese esquema, las seis. Evidentemente, aquí me lanzo a la piscina porque yo no tengo, no tengo paralelos de esto. Pero bueno, me parece interesante lanzarlo como posibilidad y que todo aquel que se encuentre a partir de ahora un enterramiento similar a alguna postura, similar a esta, pues bueno, que se tenga, que se tenga en cuenta o el que quiera revisar enterramientos que diga, oye, pues yo tuve una que parece que, pues mira, me parece como algo interesante aportar aquí. En definitiva, y a modo ya termino con esto, que seguro que me he pasado siete pueblos, podemos concluir y de forma muy sintética que la necrópolis de Prado, pues se implanta en un espacio marginal e insalubre, que su creación claramente está relacionada y asociada a la creación, a la ampliación del puerto y a la creación del barrio del barrio portuario que es un barrio muy populoso con una gran población flotante que por supuesto esta necrópolis está asociada a esta población humilde, muy humilde frente a la necrópolis de enfrente de San Telmo que es una necrópolis monumental y espléndida en la que se enterrarían seguramente los ricos comerciantes y al otro lado del río en la zona asquerosa y pantanosa se enterrarían los pobrecitos y los marginados, por supuesto al ser también una necrópolis portuaria podemos observar esa heterogeneidad en la gran variedad de ritos documentados en las fosas comunes en la gente tirada en los ritos profilásticos en los posibles cultos orientales en fin en realidad el reflejo debe estar una sociedad romana de la ciudad de Hispalis que es una ciudad cosmopolita y portuaria y que no pretende más que ser el escaparate es un escaparate de las clases más humildes y más pobres de la Hispalis romana por último decir que oye que Sevilla necesitaría quizás un proyecto de investigación sobre el funo hispalense que ya existe desde hace muchísimos años en Córdoba que se ha creado hace poco en Huelva y que me parece que la gran cantidad de información que tenemos sobre la necrópolis y el mundo funerario en Sevilla merece un proyecto de investigación que lo cocine todo e investigue sobre este tema y bueno y nada más gracias por escucharme y nada más y nada más y nada más